Se revelan locatarios del mercado Manuel Ignacio Altamirano, sacan su mercancía en los pasillos a pesar de la prohibición del Ayuntamiento Capitalino. Advierten que reaccionarán como sea si personal de la Dirección de Fiscalización los vuelve a desalojar, pues afirman que necesitan aprovechar las ventas de este 14 de febrero. Algunos por temor se han quedado en el interior de la central de Abasto, pero otros más, instalaron sus mesas con diversos artículos para vender. Somos como 25 porque la verdad tiene miedo la gente, la gente quiere salir, no vende, pero tiene miedo, tiene miedo. Hoy salimos y los que salimos vamos a defenderlo, ya salimos, vamos a defenderlo. ¿Y el municipio cómo está? Vinieron en la mañana, pero la verdad no nos dijeron nada, andaba acá un grupo, fiscales y todo, no tardan, pero vamos a defendernos. ¿Usted cree que usan la fuerza? Y si la usan, la verdad no sé, no creo que lleguen a tantos y lo que queremos es trabajar, lo que queremos es trabajar, no robar, no andar robando. Aseguran que han pasado seis meses y sus ventas se fueron a pique y su situación económica se complicó aún más debido a que debieron cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales. Pues ha pasado que desde hace seis meses que nos metieron adentro, nos estamos muriendo de hambre porque no vendemos ni un peso, ni siquiera, haga cuenta que a veces 50 pesos, 80 pesos, ni para la comida sale. Y necesitamos pagar impuestos a municipios, licencias, predial, hacienda, o sea, necesitamos pagar nuestros impuestos y necesitamos vender. Solo queremos que el municipio nos deje trabajar. En diciembre pasado hicieron la solicitud formal a la comuna capitalina, pero nuevamente les negaron la oportunidad de colocarse en los pasillos. Para Notivisión, Rosy Dorado.